Colaborar con la Feria Solidaria de Fundación León les permite a ellos poder fortalecer la capacitación de diferentes talleres destinados a la sociedad. Bueno, esto ya tenemos 11 años que está organizado, donde se ayuda, por ejemplo, a distintas partes, por ejemplo, hay una feria en Famayá, donde también le proveemos aquí de ropa para que ellos puedan poder dar en los barrios la ropa, ayudamos a alta montaña también. Toda esta plata pasa directamente para los distintos programas que tiene la Fundación. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 12 y de 3 y media de la tarde hasta 7 y media, todos los días y sábados de 8 y media a 12 y media. ¿Cómo puede hacer la gente si quiere acercar aquella ropa que ya no usa en casa, que se encuentre en condiciones, las puede traer para poder ser vendida? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos, como les digo, en el horario comercial donde pueden acercarse y nosotros, si vienen en coche, por ejemplo, nosotros ayudamos a bajar las cosas o hay veces que depende de lo que nos donen para ir a buscarla.